Dale Hola chicos Estamos haciendo un nuevo mundo En Pacífico Y vamos a hacer Una casa Hacer un portal negro De poema Y subir Y hacer casas Y empezar a hacer cosas Y acá tengo a alguien Que se llama Hola, buenas noches Como andan amigos Acá estamos con Gadi Viendo lo que Lo que va a crear Vamos a ver si puede Crear un nuevo mundo Bueno, vamos a ver Ojalá que no sea nieve Si no No, murimos Vamos a ver De que trata Ya está generando La zona de generación Minecraft Yo no te quiero hacer La casa, pregunto ¿En la montaña? A mí me gustaría hacerlo En un lugar alto ¿En la montaña? Sí, puede ser A ver de que trata Un lindo mundo Nos tocó Dale Abre y al pará Espera que se venga A la zona ¿Tocás estar? ¿Tocás estar? ¿Tocás estar? ¿Tocás estar otra vez? Listo Ya está ¿Tocás estar otra vez? Ahí estoy unido Ahí se está uniendo Al hígado Ahí está Bien Oye, no había aparecido Bien Listo Estamos en pantalla dividida ¿Dónde estás? Vamos a ver ¿Estás? ¿Estás? Tengo una luz ¿Qué? ¿Estás? Tirate, tirate al agua Estoy arriba de un árbol Tirate al agua ¿Quieres saltar? Sí, saltar ¿Vienes los trampolines? No, por acá Atrás Atrás No, voy a tratar de salir del agua Pero Ya hice No me convence mucho Está para arriba Ahí está Bien Ya estoy listo Ya voy Vamos a ver si podemos preparar un poco de espacio Un poco de madera No, yo primero voy a preparar el terreno Dije ¿No? Vos dedícate a preparar La madera Sí Vamos a ver si podemos hacer una buena casa No, no, para, para, para Acá no Para allá yo digo que la vamos ¿Para dónde? Porque acá es como Está cerca de la selva Bueno, vamos Te sigo Avanza Para acá Pará, mirame, mirame ¿Dónde estás? Atrás A ver que no te veo Pasa No, atrás Un puto más atrás Ahí, ¿ves? Esperame Que voy a decir una cosa Te quiero decir una cosa Mirame Tomá No, me acuerdo Bueno, me acuerdo A mí me hacé escaso, te dije Vamos, bien arriba, te dije ¿Qué? Si, te lo golpeé en el pelo Acá, te lo golpeé en el pelo Y tiene, no, me lo golpeé Me lo golpeé Y listo La ropa Hasta de no tirarme nada de encima Eh Si ¿Eh? Suba por donde quiera Suba por donde quiera Suba por... Suba por... Va Y subo... ¡OIO! Correte, no hay, que te voy a dar un... Suba por acá Lo acabas de hacer más de ti ¿Por qué? Esa es la escalera. Toma. Te dije que no me dejes lugar. ¿Qué estás haciendo? Justo en la piedra. Sí. Justito aquí se hace una escalera. Ah, ¿estás con la escalera? Sí. ¿Crees que yo vaya gastando para conseguir tierra después? No, sí, 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 sí. Justito arriba una. Bueno. Bueno, vamos. Subí, subí, subí. Uy, como una escalera. Correte, che. Otra vez me pegaste un tropazo. Bueno, me venía y me venía. Muy bien. Pará acá, pará. ¿Pero estamos arriba de un árbol? No, sí. Salté arriba. Uy. Yo no quiero vivir arriba de un árbol como los monos. No. No, no. Yo iría acá. ¿Qué fue eso? No, se cayó un perro. Retando un perro. No, mira. Subí por ahí. Lo hice por acá. Uy, me caí. Subí. Subí. Subí, subí, que estamos. Claro, está bien, está bien. Estamos acá. Acá, acá. Ah, muy bien. Tenemos todo bosque, así que... Opa, ¿dónde estás? A lo que inventás. ¿Cómo era lo que inventaste? No, no, no. Acá lo subí. Trás, tras, tras. No, no, no. Voy para este lado. Mirá que lindo está este lado. ¿Y para este lado? Te estoy diciendo. Yo no puedo saltar porque tengo un nero de encima. Corre atrás. Ah, pará. Nieve, nieve, nieve. Acá hay nieve. No, pero yo no quiero nieve. Yo quiero una casa arriba. Acá. Es que para allá hay un marminto. Nada. Vamos a romper un poco el bosque y nos quedamos acá. Esto es como una montaña. Lo vamos a hacer acá. Vale. Vamos a romper. Wow. Un poquito todo esto. Este árbol. Está matando una vaca. Sí, porque... Agarró hambre. Tengo un hambre bárbaro, ¿no? Tengo un hambre bárbaro, ¿no? Tengo unas plantas también. Anda arriba de los árboles esta vaca. No, es que se subió. Ah, sí. Así que se subió. Bueno, a alguien la voy a bajar. ¿Cómo la va a bajar? Pasa. Le voy a cortar el árbol. Muy bien. No, yo me vivo bien. Me gustó este lugar, ¿eh? Se viene para acá. Me gustó mucho. Muy bien. Tengo una mesa donde... No, no, no. No, 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 no. Quiero que tengo una cadera. Voy a buscar. Vamos a buscar madera. Vamos a buscar madera. Pero esto es una hacha. ¿Tenés una hacha? Sí. Pasamela. Bueno. No, está. Acá atrás. No, está. Está ahí, está ahí. Vale. No la veo. Ahí está. Ahí está. Listo. Está ahí en la skin. Está ahí en la skin de un vaquero. Sí. Ahí está. Bueno, voy con el hacha. Tengo que conseguir... Mucha madera. Tengo que conseguir... Tengo que conseguir... Ver a dónde se haga... Ah... Para hacer una balsa. Bueno, yo iba a hacer una casa. Ahí está. Tenemos... 点apacio. Uh... Mirá que lindo árbol aquí. Este es... Ese es republicano. Así que yo lo hago. Este árbol? Sí, es republicano ahí. Acá me lo hago. Ese es mi lugar. Es que... ...tiene que ro... ...en una parte no riega, ...tenes que ponerla y lavar ... Y hay un montón de troncos, ...están separados del tronco. para pasar la noche para pasarla en las curas ¿cuántos pasos para parar de noche? ah bien, está muy bueno entonces nos pasamos la oscuridad entonces nos hacemos algo ahí tenemos que matar mucho a sus hijas porque si pasaron que sea a la cama y yo dormí rápido voy a hacer mi vida voy a hacer los cornitos que ya tengo carón ya conseguí un carro me lo llevo abajo voy a poner uno acá voy a cocinar si traes comida te lo manche yo te hago una pregunta ¿qué pasa con el árbol? por ejemplo yo le corto el tronco ¿pero qué pasa con las ramas? ¿se van? ¿o quedan en el aire ahí? este árbol si no lo rompes todo todo ese árbol no lo rompes queda queda ¿y este? ¿y estas ramas siempre quedan? no, eso dejalo, se salen solas ah, ¿se van solas? si no te lo dejes para abajo no, eso, eso no, eso, eso para ahí no tienes como decirlo voy a hacer no, te ves una espadita ¿dónde estás? para, quedate quiero, quedate quiero para que quiero agarrar toda la madre es algo así ¿qué pasa con el árbol? ¿qué pasa con el árbol? ¿qué pasa con el árbol? Tengo dos patatas, así que vamos a hacer juntos. Mira, me encontré una colita. Mira, si tocas y viene la voz... Porque se me cayó, se me cayó el... Se me rompió el hacha. Voy a ver con la espada entonces a los árboles. No, no, lo ve con la mano, con la mano. ¿Cómo con la mano? Porque la espada tiene una decisión. Como... El hacha va a romper el... Va a romper el... Acá hay una oveja... Y esta... Uh... Uh, ¿qué pasó? Uh... Esto... Ok, otra oveja... Acá hay otra oveja... Acá hay una vaca... Mira que tengo una mano filosa, eh. Voy a matar a la más oveja... Otra oveja... No... Ahí está, vamos a empezar a alisar el... Con la mano, mirá. Ajá. Así vamos a empezar a preparar el terreno. Yo estoy matando... Ves... 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 Mirá, tenés también... Podemos hacer... Cultivos... Y con los cultivos chico vamos a hacer... Eh... Viste que tenemos selva acá... En selva del cacao. Entonces podemos... Hacer... Entonces podemos hacer... ¿Cómo se llama esto? Una... Una... Galletita. Uh... 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 Estoy hecho una fiera de romper tierra, eh. Uh... Necesitas una pala. ¿Tienes una pala? Uy... 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 Me olvidé toala. Todo el carbón y no había nada. ¿A dónde te metiste? No acuerdo... No acuerdo... No... No... Uy... Le está lleno de noche, eh. No tengo... Perfecto... No... Vamos a tener que meter allá, eh. Pum... ¿Tienes que haga una casa de tierra para salvar? No... No tengo el coso, tengo el... Ah, una cueva de tierra, yo... No tengo problema... No, nada... No como entre la tierra, eh. Voy a... Tengo tres... Tengo tres, ¿no? Tengo tres, ¿no? Tengo tres... Tengo dos... No... No me alcanza para el de acá. No... 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 ¿Dónde estás? Que yo me perdí. Cuidado... Qué topo que soy, che. Ja... Estás por allá. Necesitan sacar tierra de la casa, me llaman, eh. Ja... Ya hay una oveja... La puedo matar... Con mi... No... No importa, yo sigo laburando. Si viene de noche... No importa, yo sigo trabajando. Sí... No se hagan problemas. Ja... Uy... 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 Gracias, perrito... Grito... Me mató un nuevo... Llegó todo. Ya vamos 12 minutos, amigos. Y vamos viendo... Y vamos viendo... Por lo menos de mi lado... Como sacar tierra. Ja... 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 Ya saben cómo sacar tierra. Ja... 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 Uh... No sé qué llama de las horas. No sé qué llamas de las horas. A las 8 de la noche... No. No... Vamos!!! Vamos a grabar todos los días porque... Él trabaja. Y yo tengo que hacer algunas cosas. Así que.... Creo que vamos a saber... Algún día como capazés... Vamos. Vamos a estar un tiempo y vamos a ver cómo nos resultas... si mucha gente se suma a nuestra idea de poder publicar y compartir nosotros somos jugadores de argentina y queremos que se nos sumen todos los chicos que quieran o aprender o enseñarnos algo o decirnos estamos para eso y compartir puedo leer los comentarios y bueno la idea es más que nada que nos ayuden y nos ofrecemos no sabemos cuánto va a durar la serie, no se sabe bueno pero lo que si saben bien bien es que estoy cortando árboles y sacando tierra como loco ya podes dormir, ya tengo para tu cama donde esta mi cama? no, ya tengo para hacer una cama en mi vida corte tantos árboles no se vea nunca mi boca no a la poda veni veni vamos a dormir miren que es un juego veni vamos a dormir me pegaste un palo me parece si me saca medio corazón sono a Dolores a Dolores? la ciudad de Dolores? veni 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 vamos a dormir veni 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 a esa zona con un torchero? acá vamos a dormir yo sos un canguro tocaste botón? este botón arriba de la cama baja ahi ahí estoy yo en aquella cama ey porque no la otra? Justo me diste la pared Y yo tambien estoy contra la pared Este era no, cual era este? Este? Pero arriba de la cama No, con este No estas mareando Este no es? No, este No se conoce, solcate Pará Pará, muy bien Ahí estoy Oh Ya se hizo de día tan rápido Si Por favor pasame un hacha O una pala pasame mejor Pala o hacha Un hacha me vendria re bien Bueno, decime como salgo de esta cueva Ahí voy Muy bien, aquí quiero Toma, toma, toma Acá Pará, vení, vení Vení, vení No, no, no Toma, uy Por no llamarme hoy a la mañana que me tenía que despertar en la mañana y te dije que llamame temprano ¿Qué me viste? Un hacha Un hacha Un hacha, la tené en el inventario, toca el Diego Oh, ahí la tengo Tinc, tinc Tinc, tinc Tengo que sacar uno Saco la tierra, no? No, yo voy a andar con los árboles Ay, pero me estás volviendo loco Saco la tierra, así dejo el lugar ahí O saco las flores No, saco las flores Yo voy a romper la tierra De la tierra No, yo soy el de la tierra No, yo, porque yo te di un gacho No, me tranfuguiaste Ve, no, era como era Uy, ya me olvidé Oh, me equivoco Tocairé Oh, yo te la agarré yo La tiré, no? Vená, pará Pasamela, pasamela Pasamela que... Ahí está, no? ¿Dónde estás? Acercate Ahí está No la veo Ahí, al final Al lado de la tierra Ahí la tengo, ahí la tengo Listo Ahí voy Pará Escuchame una cosita No, no, no Escuchame una cosita Escuchame una cosita Escuchame una cosita Te digo, no me tire más nada de la hacha mía ¡Fuera! ¡Haya! Bueno, yo me dedico a la hacha entonces Ah, se corta con toda esta chica Acá te falta un tronco a romper Eh, me olvido un poco yo Te voy a romper la pared Supongamos que ahora me voy Y me doy vuelta Y ya no está más Está ahí Me estás volaseando No, no, ves que... Ves que... Ves que... Ves que... Ves que... Ves que se cayó ahí Mirá, este lo voy a cortar de arriba ¿Viste? Como Superman De arriba lo estoy cortando Muy bien Soy un capo Muy bien Voy a... Voy a... ¿Qué pasa si me pongo ahí arriba? ¿Me caigo? ¿Dónde? No, me caigo ¡Uy! ¡Ja! 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 Muy bueno Ahí Ah, chicos Esta serie Es de Xbox No es de Compu No, está bueno Sí Pero bueno Vamos, a ver qué hacemos Y chicos, si la tienen, conecten a internet, entonces se descargan juegos gratis y esas cosas. Está muy bueno el equipo. Uy, está lejos. Esta madera oscura, ¿de qué madera es? Madera, madera, madera de roble. ¿Madera balsa? Madera de roble. Madera de roble. Uy, estoy re lejos. Y la blanca, madera de abedurro. Madera de abedurro, ¿la conoces, no? Sí, yo soy de madera de... Madera de... Madera dura. De roble, de roble duro. Yo estoy emparejando todo. A mí me di cuenta que estás emparejando todo. ¿Me puedes dar un poquito de tierra? ¿Dónde está? ¿Para qué querés tierra? Para me emparejar. ¿Dónde está? ¿Me tirás la tierra esa? Ah, querés que te tire? Te tiro tierra. Ah, claro. Eh, yo no quiero... Para que me equivoque. Para que me equivoque. Agárrala. Ahí está. Sí, pero... Pero tanta tierra tengo. ¿Qué hice yo? Pero movete. Movete que tengo. Porque está esto guacho ahí. No, no quiero agarrarla. Agarrala. Ah, y ahí agarr... Ah, y ahí agarr... ¡Muete para adelante! Ah, ya, bueno, ya la vi. Tírame, tírame. Ahora sí, tírame. 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 Toda la tierra que te tire. No, con la B, con la B. Sí, sí, con la B te tire. Ahí está, otra vez. No, te vengo. Más, más. Tocá muchas veces. ¿Ves? ¡Muchas! Ah, bueno, me vuelve loco. Bueno, ya vamos a 20 y pico minutos, así que vamos a ir terminando. Sí. Emparejo la casa y termino, ¿vale? Vale. ¿Emparejo la casa? ¿Qué casa? ¿La tierra? No, porque si no, no queda así, ¿verdad? Oh, estoy rompiendo con la tierra. No me avisás, vos. Bueno. Algunos videos van a hacer cortos, otros largos. Claro. No se quejen. Hay uno que tiene... Estamos preparando uno de 5 días seguidos. No vamos a dormir. El famoso no nos vamos nada, que nos eche la patada. Yo sé por qué estar haciendo yo esto. Yo estoy podando. Justo me llamaron a cortarnos árboles acá y estoy cortando árboles mucho. No, vos sos el talade... ¿Cómo se llama? El talade. El podador. El podador. Te llamaron, dijeron, podador, vení, vení, vení. No, 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 si tengo que cortar nada, lo que no es suyo no puedo. Te quiero. Y si alguien soy yo. Yo no sé cuánta manera tengo yo. Toca el riego. Ay, me falté esta. Ah, ves que sigue hacia abajo el árbol este. Unos árboles raros, ¿no? Sí, viste, se me ha ido acá. Le he tropado, o sea, esto no lo he preparado. Ya, por lo menos, creo que la estoy emparejando. ¿Y dónde estás vos, que no te ve? ¿Dónde estás? Estás ahí en la boca. Aquí. No, 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 si no te voy a pegar. Rompé esta madera. Rompé esta madera. Esto. Bueno, pará que estoy rompiendo de a poco. Tras rompenme, que tardás mucho en romper. Ahí te ves. Ya voy a prender y te voy a pegar más fuerte. Bueno, bueno, tranqui. No, porque te portas mal. Mira, ya lo aparejiste. ¿Qué tal? Quiero hacer una cosa antes de irnos Igual vamos a continuarlo ¿Qué va a ver esto? Estamos altos, ¿no? ¿Eh? Ah, lo emparejaste todo vos ahí Si, ves, por eso te estoy diciendo eso Pero yo quiero saber si hay lugares más altos Hay lugares más altos yo al frente Si, pero eso es selva Quiero que vivieran en medio de la selva donde crecen árboles gigantescos Estaría re bueno ¿Tío, cómo saben? Como un metro ¿Como un metro? No sé, un metro No, un metro más de un metro Mil metros Sí, voy a ver un poco más de Bueno, voy a usar un poco de madera para sacar estos árboles ¿Cuánta madera tengo, che? Me estoy volviendo de madera Tocá y llega para saber cuántas me he Mucho falta Ya te digo cuántas me he Cuando rompo un árbol me doy cuenta ¿Ahí está? Mirá Tocá y líne Tocá y líne Tocá y líne Tocá y líne Gracias.